Este sábado 17 de agosto la Plaza de los Naranjos de Estavinillas acogerá la Savi Street Party organizada por la Delegación de Extranjeros. En este evento podrán disfrutar de dos conciertos gratuitos, así como de la amplia oferta gastronómica de los bares y restaurantes de dicha área. La Delegación de Extranjeros del Ayuntamiento de Manilva organizará una nueva edición de la Savi Street Party este sábado 17 de agosto. El evento tendrá lugar en la Plaza de los Naranjos en Sabinillas y comenzará a las 9 de la noche. Los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de grupos de música como Silver Dollar Fork Girls y The Robs As Van. Además de estas actuaciones, quienes acudan a la cita podrán degustar la amplia variedad de platos que ofrecen los bares y restaurantes de la zona, tales como O'Callaghan's, Jameson Spice in Indian Tapas, McGuinness, Casey's Clown o Mayo Indian Restaurant. La edil Laura López anima a vecinos y visitantes a acudir a esta velada en la que se espera un ambiente inigualable.